Hola, buenas tardes. Soy David Muñoz, regidor del Ayuntamiento de Irapuato y viene concluyendo la sesión número 48 extraordinaria aquí de Presidencia Municipal. Estamos de fiesta, está la Feria de las Fresas aquí en Irapuato. El día de ayer se dio la inauguración oficial a la cual te invito y participes. Por otro lado, quiero compartirte que aquí en la sesión de ayuntamiento tocamos dos temas muy interesantes. El primero, el relleno sanitario, pero desde una visión más regional, es decir, metropolitana, en donde como Presidente de la Comisión he tocado el tema a detalle. Nuestra idea es coordinarnos con el Gobierno del Estado, con el Gobierno de Salamanca y el Gobierno Municipal de Irapuato para trabajar en este tema e impulsar un relleno que no solo cumpla las normas ambientales, sino que también produzca energía para el alumbrado público de ambos municipios. En el último punto de la sesión abordé el tema sobre la salida del ingeniero José de Jesús, Félix Servín, porque los resultados han sido muy pobres. Independientemente de que se hayan nombrado ya varios directores de área en esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, los resultados y el trabajo del ingeniero ha dejado mucho que desear. Las cifras, tú las conoces, los padecimientos los vives. Y es por eso que pedí la salida del ingeniero, que actúe con pasividad y confort ante el nombramiento de, pues, gente que le está haciendo el trabajo. Es así, nos cuesta una lana a los sirapuatenses alrededor de 70 mil pesos al lado integrado mantener al ingeniero. Es así como concluye, pues, la sesión. No sin antes, quiero recordarte que me hagas llegar tus propuestas, tus comentarios, cualquier iniciativa que tengas, en mis redes sociales David Muñoz Torres en Facebook y www.regidordavidmuñoz.mx a través de mi página web. Es un placer saludarte y feliz fin de semana.